Música 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 Alta, alta es la luna cuando empieza a esclarecer y ya hermosa sin ventura nunca llegue a nacer y ya hermosa sin ventura nunca llegue a nacer Música Música Los ojos y amén sincero de tanto mirar la paz va por ricos van y vienen letras para mí no hay va por ricos van y vienen letras para mí no hay Música 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 Amí a mí querida un sueño me soní en sueño me sonaba que pasea turco me llevaba en mi sueño me sonaba que pasea turco me llevaba Música 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 Música